Cayeron en control Los lince montaron control el luque y cayeron los chiorros el olfato de los lince o bebete para pillar a los ñatos que andan al margen de la ley. Durante un control rutinario a unos motoqueiros en moras fue, luque, quienes no tenían ni un cuatia en su poder, pero sí una alta actitud sospechosa, se pudo lograr el desbaratamiento de una gavilla dedicada al robo de celulares y su posterior venta de nuevo al público. En la comisaría tercera central de luque se había presentado un joven para denunciar que fue víctima de un asalto callejero en donde fue despojado de su celular. Justito en ese ínterin llegan a la sede policial los demorados por los uniformados motorizados. El asaltado, un menor de 17 años, es a Rendí cuando vio a los mismos sujetos que lo habían asaltado media hora antes. Saltó y les contó a los polis ellos son, ellos son, a los demorados o ñembo tabiete guau. Los detenidos fueron identificados como Derlis Rivas, 21, Michael Bazán, 24, y Arturo Noceda, 28, en cuyo poder oje topa el cel ajeno. Luego de un breve interrogatorio, lo perro o jaguapite entre ellos. Dos de los muchachos se dedicaban a los asaltos callejeros para conseguir los aparatos de comunicación. Luego uno se encargaba del flaseo del celu para ponerlo cero horas y borrar la memoria del mismo, después otro de los cómplices se encargaba de ponerlo en venta en las redes sociales. Todos los involucrados en el delito fueron cachados juntos por Lince, incluso, también fue demorado el supuesto comprador, que quedó detenido por reducción. Necesidad Según le dijeron a los uniformados, Jey que asaltaban por necesidad de endaje, adentro el Ministerio Público ya está estudiando la situación de los supuestos asaltantes, los mismos serían procesados por la Fiscalía, por robo.